Vamos a ver, a la porta, con buena calidad, qué es lo que dice, cuál es su semblante ante esa pregunta. Punto Caliente Ya en la puerta Vente, vente, Pau Ha dicho ahora Rafa, yo sé que todavía quedan horas sobre el tema de Embele Quedan horas sobre el tema de Embele, sobre el tema de Goumeyang Están muy complicados los dos porque tiene que darse la circunstancia de que se llegue a un acuerdo con el Arsenal y el jugador No está completamente roto ya El tema del Embele también estamos trabajando para buscar la mejor solución para el Barça y para el jugador No está roto nada, los dos Ya no está roto nada En estos momentos, no, todo está en el aire, lo que pasa es que está muy difícil Bueno, 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 bueno Y nos dice Marfa, usted, atención, se confirma, por otro lado también, que han salido a buscarle ahora mismo a Aubameyang Han salido ya a buscarle desde la ciudad deportiva del Barça Amigos, acabáis Vamos a esperar Vamos a esperar al reconocimiento Pero amigos y hermanos de YouTube, Facebook y Twitch Acabáis de vivir En directo Como Se cierra un fichaje Enhorabuena a todo el equipo del El chiringuito En YouTube Punto Caliente Que acabáis de vivir en directo Como se cierra un fichaje José Álvarez, buenas tardes ¿Qué tal Darío? Pues entro rápidamente para decirte Para decirte dos cosas Una Luego veremos las imágenes Ya en la puerta está toda la bala pendiente del teléfono móvil ¿Y por qué Darío? ¿Por qué? Porque se está cerrando Lo estáis contando El fichaje a Aubameyang Y el Barça nos ha anunciado Que atentos a las ocho y media En el Hospital de Barcelona Porque a Aubameyang pasará El reconocimiento médico Que le permitirá ser jugador Del FC Barcelona Lo que queda de temporada Por lo tanto El Barça nos avisa Ocho y media Hospital de Barcelona Reconocimiento médico De Aubameyang Para firmar como jugador Del FC Barcelona El Barça avisa A las ocho y media Hay reconocimiento médico De Aubameyang En el Hospital de Barcelona Y está Está a punto de entrar ya Marc Núñez Que le tenemos por supuesto A nuestro compañero Marc Núñez En el Hospital de Barcelona Espectacular El despliegue Del equipo del Chiringuito Youtube, Facebook y Twitch Hermanos Espectacular Acabamos de vivir en directo Yo estoy alucinando José Acabamos de vivir en directo Cómo se cierra el fichaje De Aubameyang Hemos visto Darío Lo que es un fichaje La llegada de Aubameyang Cómo se complica Por la tarde Por varios motivos Tema salarial Hemos visto a Laporta Aquí diciendo Que hasta el final Hay esperanza Hemos vivido ese final Y ahora hay que ver El reconocimiento médico Que insisto Va a ser exhaustivo Es muy importante Conocer el estado físico De Aubameyang Porque obviamente Es un jugador Caro Que cobra mucho Y el Barça Quiere comprobar Es ojo Que acaba de decir Laporta en la gala Parece que haremos Aubameyang Acaba de confirmar Laporta en la gala Del mundo deportivo Parece que haremos Aubameyang Lo acaba de decir Venga Rafa Yuste Acaba de hablar Rafa Yuste Ojo Atención Que acaba de hablar Rafa Yuste Alarmita ¿Es necesaria? Me estoy volviendo loco Hermanos ¿Es necesaria la armita? Vale ¿La podemos poner por favor? Play Y lo vemos Vamos ¿Qué estaba hecho ya? ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice que se va a hacer Aubameyang? ¿Qué nos dices? ¿Hay reconocimiento de algo? Perdón ¿Se va a hacer Rafa? Vamos a presidente Parece que va bien Ha dicho el presidente ¿No? Pues vamos a esperar Que aún quedan Algunas horas Para que acabe el Pero hay optimismo Siempre hay optimismo ¿Y con Dembélé La oferta inglesa? ¿Es el Chelsea? Es el Chelsea Es el Chelsea El que quiere a El Chelsea Noche larga ¿Eh Rafa? No es que agua Gracias Gracias Hasta ahora 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 Gracias.